Música Pinche mamado, y de aquí no se... ¡Ay, que me voy a amarillo! ¡Tira, puto, tira! Y faltaron más, nada más que cuando del baño. ¡Pierre! ¡Pierre! Re... ¡Eso es cricioso! ¡Eso es chumano! Es chumano se judicial. ¡Pierre, pincha, tierno! ¡Pierre! ¡Ahagadichárselo a mi pinche cuba Esteban! ¡Chaga mi culo! ¡Mira! ¡Culo,邊! A ver, a ver. la fondo, la fondo ya empezó